Cuando llego a Argentina y me monto en un escenario, me siento como si estuviera en el estadio, como si estuvieran cantando y que yo fuera un futbolista, porque empiezan todos así, con la mano, con esa fiebre que tienen en el fútbol, la tienen también por la música. Entonces, Argentina se ha convertido también en un público increíble para mi carrera. Feliz, feliz en los cuatro, yo te acepto el trato y lo hacemos todo el rato. Hola. ¿Qué pasó, mi brother? ¿Cómo estás? Me llamo José Pedro. ¿José Pedro? Me pasa que nos tomó una foto, venga. ¿Ahora? Una más, por favor. Dale, mi brother, cuídate. Chao. Súper bien, se cumplió mis sueños. ¿En serio? Sí. Bueno, Maluma, minutos antes de salir al escenario, 15 mil personas acá en Chile, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Se concentra? Aquí estamos en el camerino, precisamente estamos escuchando Buena Salsa, lo que hablábamos más temprano. Me gusta escuchar música, estar tranquilo con mis amigos, estar tranquilo con mi familia, y nada, pasarla bien y relajarse y prepararse para el concierto. Gracias por tu onda. Ya nos vemos, ya nos vemos, se les quiere. Gracias. Gracias, Maluma. Te vemos en Argentina. Chao, mi rey. Chao, maestro. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. Te agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro.